Desde mi infancia, experimenté traumas debido al alcoholismo de mi padre y al maltrato hacia mi madre. Este ambiente me llevó a caer también en el alcoholismo y la estafa. Llenándome de miedo y sin poder conciliar el sueño, a los 19 años conviví con la madre de mis hijos. Replicaba el mismo siglo de violencia. Mis hijos crecieron con traumas similares, cayendo en el alcoholismo. Me sentía destinado al sufrimiento, lo que me sumergió aún más en la perdición, siendo abandonado por mi pareja. Sin embargo, un día mientras estaba ebrio en las calles, un hermano me predicó del amor de Cristo, no teniendo éxito alguno. Así es que un día tuve la oportunidad de sintonizar Canal Betel, donde el reverendo Rodolfo González Cruz, quien estaba predicando un mensaje que conmovió mi corazón, me inspiró a dirigirme hacia la iglesia. Y después de múltiples invitaciones, decidí visitar un templo, donde finalmente entregué mi vida a Jesucristo. Desde esa noche encontré paz y descanso. Mi vida fue transformada. Hoy reafirmo una vez más que he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás.